Piscis. Enhorabuena amigo Piscis. Estás logrando la mayoría de tus objetivos. Estás comunicando a la perfección tus sentimientos en todos los aspectos de tu vida. Estás muy activo y todo tu entorno se amplía, lo que te traerá cosas buenas. Se te abren nuevas posibilidades en el terreno laboral, siendo una semana en la que tu dedicación al trabajo se verá premiada, tu esfuerzo recompensado. Sigue por ese camino, no te apartes y mantén las ilusiones. Debes evitar las tensiones de tu alrededor porque provocas algunas envidias. Ojo a los que tenéis pareja, porque el pasado vuelve y puede hacerte tambalear. Es fácil, solo tienes que pensar por qué esa persona se fue. Y mírate cómo te sientes ahora con tu pareja actual. Usa la cabeza, ya que como vayas con el corazón, puedes mandar al traste todo lo que tienes y lo que has ido construyendo con tanto amor. Los solteros, estáis en estos días pensando que queréis dejar de estar en soltería. Pues ya sabes, mira a tu alrededor porque puedes sorprenderte con alguna mirada especial.